Los restos de una persona desmembrada fueron dejados la mañana de este martes en dos calles de la Colonia La Carolina en Cuernavaca. Autoridades de seguridad pública recibieron el reporte cerca de las 5.30 horas que en la calle Amado Nervo de la Colonia La Carolina, en el municipio de Cuernavaca y afuera de una iglesia, se encontraba el cadáver de una persona desmembrada en bolsas para basura. Los elementos de la policía en Morelos llegaron al sitio y corroboraron el hecho. De igual modo, se recibió otra llamada en la que se informaba que en la calle Rubén Darío, en la misma colonia, también había una bolsa negra con restos de la misma víctima, además de un mensaje escrito en un cartón en la que se leían amenazas entre bandas delincuenciales. Se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y realizar los levantamientos de los restos humanos, el primero de los cuales concluyó a las 7 horas, mientras que el segundo finalizó a las 7.20 horas.